Lunes 14 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Recechando Gamos en el Alqueva, estreno la mar de entretenido que nos llevará al alenterio portugués. En la zona de Alqueva nos encontramos con un paraíso de la caza en rececho gracias a la orografía del terreno, la calidad de las reses y la magnífica gestión. El objetivo de la jornada será el gamo portugués, un ejemplar que en esta zona destaca por su buen trofeo. El acierto de los cazadores será clave para poner el broche a una jornada donde hay puestas muchas expectativas. Aquí, en Cazavisión. Gracias. 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 Gracias.